INTRO Música 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 ¿Qué? Estoy concentrado ¡Gracias! 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 ¡Joder! Si rompo... Cori... Que vuelta me estrelle ¡Ja, ja, ja! ¡Que veas! No, 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 está bien, me andaba apretando mi palanquita acá en vez que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Spoil! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay Dios mío! ¡Está muy intenso esto! ¡Gracias! 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 No se acuerdo de como me cuesta trabajo bajar de marcha. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mínimo un segundo de diferencia, o sea, debería estar en dos y tres, pues, ¿no? Sí. No, esos ochos, esos seis, esos, o sea, mal. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me quedé como cargando y se quedó el mono parado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes qué juego si no me gustaba para la PC? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A la hora de apuntar, güey, el pinche control valía madre, güey, o sea... Entonces era mejor la pinche de... De mavos, pues, ¿no? ¿Dónde? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si se dan cuenta, o sea, o fallas el tiro y pitan la alarma, te caen todos, pues, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? También son así, pero... Pues en los otros no es un mundo abierto, este sí... Con los otros era... Pues normal, pues, seguir la... La mapita... Sí... No, pero como miras Metaloon y y me llaman la atención... ¿No? No... ¿Por qué, güey? No sé, como que... No tienen mucho sentido, o no tienen mucho sentido... ¿Como, güey? ¿La historia? ¡Aja! Es como que... No... ¿No es como que el tipo decía que me guste? ¿Es ese detectivo... ¿De espías, pues? O sea, es una historia A mí sí me hace muy buena la historia, güey Muy, muy, muy buena De las mejores que he visto juegos O sea, es espía Nunca sabes, o sea Es de espías, contraespionaje O sea, ese tipo de mamadas, pues O sea, es una historia muy buena Nomás, pues De hecho Lo chido de esa madre Es que nunca sabías, o sea Por ejemplo, al inicio hay una vieja Que se llama Creo que The Boss, ¿no? Entonces, y es estadounidense, ¿no? Y The Boss es como Pues cogeza, ¿no? Entonces te manda a hacer Una misión para no ser que mamadas Y en la misión te das cuenta, güey Que The Boss está haciendo contraespionaje Contra Rusia Entonces la tienes que matar y no sé qué pedo ¿No? Y luego, güey En la siguiente historia, o sea, más adelante Te das cuenta que realmente está haciendo Contraespionaje, güey O sea, que tengo que hacer eso Para hacer otro Para salvar a Estados Unidos De otro desmadre Y la chingada, güey Así, pues La historia siempre es muy Muy impredecible, pues O sea, como Ah, estoy seguro Que va a pasar eso O sea, nunca O sea Siempre hay un giro, pues, ¿no? Siempre por Más que nada Porque son espías, pues O sea, ya ves Es como una mierda del espionaje, pues ¿No? Puede ser contraespionaje Contraespionaje O espiar para otros cabrones ¿No? O infiltrarte Y o sea, así, güey Entonces Metal Gear está combinado De todos esos pinches elementos, güey Entonces la historia es muy compleja, güey O sea, realmente Es compleja La historia Es buena, eh Yo creo que más bien No, no ha pasado el tiempo De Ándale bien Checarla Que Ah, no, man A mí sí me hizo muy bien Bueno, es que también Es de los juegos que yo O sea Que yo jugué desde morir Chao Chao